Hola, buscadores de aventuras. ¿Alguna vez han oído hablar de los pueblos fantasma del Esoto? No son los típicos lugares turísticos, pero créanme, están llenos de un encanto misterioso e historias olvidadas. Déjenme llevarlos en un viaje a través de los misterios abandonados del Esoto. Primero, tenemos el pueblo de Molí Montuse. Imagínense, este pueblo que una vez fue próspero, ahora está envuelto por las espesas y nebulosas mantas de las montañas Maluti. Al caminar, aún se pueden ver los restos de casas de piedra, cada una contando una historia silenciosa de antaño. Luego, está Kachasnek. Justo al borde de un acantilado, solía ser un puesto comercial muy activo. Hoy, el viento susurra a través de las plazas del mercado vacías, casi como si intentara traer de vuelta los sonidos del trueque y la vida. A continuación, nos sumergimos en el corazón de Halejone. Una vez un centro vital durante la construcción de la presa de Katze, ahora sólo quedan restos de maquinaria y casas desiertas. Es como entrar directamente en una cápsula del tiempo. No muy lejos de allí, se encuentra el pueblo perdido de Mashai. Conocido por sus impresionantes vistas del Parque Nacional Selabatebe, el abandono aquí parece casi poético, con la naturaleza reclamando lentamente su tierra. Y finalmente, exploramos Maracabey. Este pueblo no sólo está abandonado, sino que está envuelto en leyendas. Los lugareños susurran sobre sucesos sobrenaturales, lo que lo convierte en un imán para las almas valientes. Entonces, ¿por qué están abandonados estos pueblos? Es una mezcla de recesiones económicas, desastres naturales y, a veces, simplemente las cambiantes corrientes del tiempo. Cada pueblo es un espejo del pasado. Y quizás nos enseñe algo sobre la resiliencia y la naturaleza transitoria de los asentamientos humanos. Espero que hayan disfrutado de este vistazo a los pueblos fantasma del Esoto. Cada uno tiene una historia única, grabada en las mismas piedras y vientos. Si alguna vez tienen la oportunidad, visítenlos. Pero recuerden, respeten el silencio que estos lugares imponen. No es sólo una aventura, es un paseo por la historia. Hasta la próxima, sigan explorando y maravillándose. Buen viaje.